hola mis amigos cómo están ustedes sean bienvenidos a un nuevo vídeo por acá estamos con la información muy importante maría zúñiga del canal mamá dentista desde orlando florida y de inmediato vamos con las informaciones te invito a que te quedes al final de este vídeo porque siempre traemos información importante a lo largo de todo el vídeo y no quiero que te pierdas de ningún detalle en este vídeo estaremos hablando del segundo estímulo económico porque algunas personas no les ha llegado todavía y también estaremos hablando del beneficio federal del desempleo porque hay algunos estados que aunque la página ha dicho que no tiene fecha todavía ya les están depositando también estaremos hablando que un senador demócrata va a respaldar el aumento de 600 dólares federales y también estaremos hablando lo que dijo el presidente donald trump con el juicio político y lo que dijo también mish mccano sobre el senado en esta participación del juicio político también lo que ha estado pasando con los funcionarios del capitolio han estado bajo investigación y también estaremos mencionando que quieren poner una multa de mil dólares aquellos legisladores que no usen máscaras así como lo escuchas amigos porque ya tres funcionarios han dado positivo al coronavirus a partir de los disturbios de la semana pasada así que está muy completa esta información y te invito a que te quedes en detalle en todo el vídeo amigos bienvenidos a este canal y a todos aquellos nuevos amigos que se han sumado a esta bella comunidad si tú no lo has hecho te invito a suscribirte en este botón que está acá permanentemente en todo el vídeo puedes darle clic allí para que los vídeos te llegan al momento que estamos subiendo información nueva hay muchos de ustedes que me dicen este vídeo es viejo me llegó viejo bueno amigos porque usted no está suscrito te invito a que lo hagas y también al final de este vídeo está mi foto que le puedes dar clic y suscribirte a este canal para que te llegue la información actual de inmediato saludar a los que primero comentaron rai ruiz ángel rodríguez e isabel lópez un saludo para todos ellos y sus familias y también otros que quieren ser saludados óscar martínez olga feliciano ginerzi medina fernando carmenate un saludo para todos ustedes y sus familias saben que aprecio cada uno de los comentarios y siempre estoy acá pendientes para responderles o dejarles un corazón recuerden que son una familia unida por acá bueno amigos con respecto al estímulo económico hemos estado hablando que el ayarres había tenido irregularidades con los depósitos a cuentas bancarias que usted anteriormente había tenido y que ya las habían cerrado o los clientes no tenían en uso esas cuentas ya ellos solventaron a partir del viernes esta situación a los cuales ustedes me dijeron desde el viernes el sábado y el día lunes el día de hoy también han recibido el depósito del cheque de estímulo de 600 dólares pero otros dicen todavía no me ha llegado recuerden ustedes amigos que todos los depósitos no se van a hacer a la misma vez ellos están haciéndolos por grupos y también están mandando otros por cheque de papel y otros que están enviando por tarjeta de débito les estuve mencionando que ellos estarán enviando esta tarjeta de débito de impacto económico son emitidas por el banco de metabank que va a tener este nombre por la parte de atrás y por la parte de adelante va a decir visa y les dejo una foto para acá para que ustedes tengan una idea de cómo se va a ver esta tarjeta y también el sobre va a mostrar un sello del departamento del tesoro para que usted esté pendiente y no lo vaya a echar a la basura allí está su impacto económico su ayuda y el departamento del tesoro también anunció el fin de semana que había estado depositando a 8 millones de personas esta semana ellos se están volviendo a depositar y así poco a poco le van llegando a cada una de las familias gracias a todos los que me dejan acá sus mensajes que van recibiendo porque así dejan el estado y otras personas que viven allí mismo puedan estar al tanto si les está llegando a uno y a otros todavía estará en camino también les dejé un vídeo que les voy a dejar al final para que ustedes puedan verificar cómo va el estatus de su depósito con respecto al beneficio federal del desempleo hay personas que me han dejado en los comentarios y les aprecio bastante en tal estado me han estado depositando y otros que han preguntado como el estado de la florida que no tenía fecha porque recuerden en el vídeo anterior estuvimos nombrando estado por estado y en unos próximos vídeos vamos a estar actualizando esta lista cómo va el procedimiento para que los estados están depositando este beneficio federal de los 300 dólares van a ser 11 semanas retroactivas desde la semana de enero hasta 14 de marzo aproximadamente no va a ser retroactivo los meses anteriores sino estas nuevas 11 semanas que están por depositar así que vamos a estar actualizando esto en cada uno de los vídeos sin embargo el estado de la florida que muchos me preguntan algunos recibieron unos pagos el día sábado otros les han depositado el día de ayer una semana y les voy a dejar por acá las fotos y agradezco a los que me dejan sus fotos por el instagram si tú no me sigues por allá te lo dejo por acá para que también vayas a seguirme y si tienes alguna foto que yo pueda colocar en el vídeo pues acá la estaremos colocando y también puerto rico que estábamos diciendo que no teníamos ninguna notificación de puerto rico bueno hay personas de allá que me han estado enviando fotos que ya les comenzaron a depositar este beneficio federal y les dejo las fotos por acá muchas gracias a los que me han dejado esas fotos porque aunque todavía si no lo han recibido está en proceso y ellos estarán recibiendo este dinero en los próximos días gracias a todos aquellos que enviaron sus fotografías también les quería comentar que un senador ron wyden demócrata del estado de oregon y presidente entrante del comité de finanzas del senado está pidiendo un nuevo aumento de 600 dólares a la semana en la ayuda por el desempleo así como ustedes lo escuchan amigos recuerden que estos 300 dólares del desempleo están aproximadamente hasta mediados de marzo y ellos tendrían que reunirse nuevamente para poder continuar esto o como le está diciendo él para aumentarlo él dice que no se pueden estar reuniendo cada vez por esta situación y según una universidad de Yale encontró que el aumento de los 600 dólares a los beneficios del desempleo semanal no impidió que los estadounidenses buscaran trabajo durante la primavera y el verano cuando se implementó esta mejora así que él va a estar allí apoyando para que esto sea aumentado déjame acá abajo en tus comentarios qué te parece esto amigo me gusta leer cada uno de sus comentarios y escuchan esto amigos David Inge el demócrata de Michigan presentará un proyecto de ley que multará mil dólares diarios por no usar máscaras en el Capitolio esto es a raíz de los disturbios que estuvieron pasando la semana pasada se tuvieron que encerrar en un cuarto y varios republicanos no estuvieron utilizando máscara y el día de hoy tres de los legisladores han dicho que tienen positivos al COVID-19 uno de ellos es Pramila Hayapal demócrata de Washington otro es Watson Coleman y otro es Brad Snyder ellos han mencionado como es el caso de Pramila Hayapal dijo acabo de recibir un resultado positivo de la prueba de COVID-19 después de estar encerrados en una habitación segura en el Capitolio donde varios republicanos no sólo se negaron cruelmente a usar una máscara sino que se burlaron imprudentemente de colegas y personal que les ofrecieron una estas fueron sus palabras porque está molesta ya que ella cree que fue infectada ese día en el Capitolio bueno amigos déjenme acá abajo en los comentarios qué piensas a raíz de esto es bueno que los multe o es exagerado esta legislación que ellos piensan llevar a votación en el tema del juicio político el presidente Donald Trump salía hoy de la Casa Blanca camino a Texas a lo que los reporteros lo abordaron en este tema y él les dijo en el juicio político es realmente una continuación de la mayor casa de brujas en la historia de la política es ridículo este juicio político está causando un tremendo enojo y lo está haciendo es terrible lo que están haciendo y él también se refirió acá a Nancy Pelosi y Chuck Schumer que están llevando adelante esta legislación y también apuntó a las redes sociales de Twitter y otras que lo han suspendido en los últimos días dijo están cometiendo un error catastrófico están dividiendo y son divisivos y están mostrando algo que lo he estado prediciendo hace mucho tiempo estas fueron las palabras del presidente Donald Trump cuando salía hoy martes 12 de enero de la Casa Blanca déjame acá abajo en tus comentarios ahora vamos a hablar de la Cámara de Representantes ellos se disponen el día de hoy martes están preparados para aprobar una medida pidiendo al vicepresidente Pence y al gabinete del presidente Donald Trump que lo destituya bajo la 25 enmienda qué piensas tú amigo acerca de esto ellos presentarán el día de hoy una resolución redactada por Jaime Raskin David Cicillin y Ted Liu estuvimos hablando en el vídeo anterior los puntos detallados que lleva este artículo a lo que se preparan a hacer una votación el día de hoy por la noche miércoles día de mañana el líder de la mayoría del senado Mitch McConnell ha dicho cómo funcionaría un posible juicio en el senado señaló que la fecha más cercana que el senado podría comenzar a actuar es el 19 de enero fecha que es un día antes de que el presidente electo Joe Biden esté recibiendo el nuevo periodo presidencial y se dice que 17 republicanos tendrían que unirse con 50 demócratas para tener los dos tercios y aprobar esta legislación bueno amigos déjame acá abajo en los comentarios qué piensas tú acerca de esto del juicio político porque como ellos en los partidos están unos a favor otros en contra ustedes también dejen acá en los comentarios unos que están a favor y otros que están en contra quiero leer cada una de sus opiniones ahora con respecto a los hechos ocurridos ese día en el Capitolio hay hasta ahora cinco muertos en los cuales una fue baleada por la policía y tres de esos civiles fueron muertos por emergencias médicas varios agentes de la policía del Capitolio han sido suspendidos y más de una docena están bajo investigación por presentar participación o apoyo inapropiado para la manifestación de la semana pasada un asistente del congreso dijo bajo anonimato que se han iniciado ocho investigaciones sobre las acciones de los oficiales del Capitolio el domingo el ex jefe de policías del Capitolio Steven Song quien renunció después del ataque dijo en una entrevista a The Washington Post que los funcionarios de seguridad de la cámara y del senado paralizaron los esfuerzos para llamar a la guardia nacional qué opinan ustedes amigos acerca de esto recuerden que varios han estado opinando porque la guardia nacional no estaba antes de que comenzara la sesión allí en el Capitolio y otros han dicho por qué se tardaron tanto para que llegaran luego de todos esos disturbios ellos llegaron muy tarde bueno amigos déjenme acá abajo sus comentarios qué les parece este tema si estás de acuerdo con estas investigaciones que ahora se les están haciendo también a los policías del Capitolio y también qué opinas acerca de esto bueno amigos me gusta que te quedes hasta el final de este vídeo gracias por estar acá si estás informado de todo lo que va pasando déjame tus comentarios acerca de todos los temas que estuvimos mencionando y en el próximo vídeo estaremos hablando más acerca de otras informaciones lo último que va pasando así que te espero en un próximo vídeo amigos recuerda que todo lo podemos en cristo que nos fortalece hasta luego y que dios te bendiga bye